Muchas gracias, me dirijo a los queretanos, a las familias queretanas, a cuantos habitan este noble, histórico estado de Querétaro, para en estas fechas desearles que en la víspera del 2015 se les presente como una oportunidad para todos, para sus hijos, para sus familias, para un espacio de esperanza, de actividad, de trabajo, para que Querétaro siga siendo lo que ha sido históricamente, un lugar de tradiciones, un lugar de armonía, un lugar de convivencia, en donde haya oportunidades y en donde haya espacios. Muchas gracias a todos por lo que aportaron en favor de nuestra tierra en este año que está por concluir, pero muchas gracias sobre todo por lo que puedan hacer por el Querétaro del futuro. Les deseo a todos los queretanos, a todas las familias queretanas, un muy próspero, muy significativo 2015. Muchas gracias.